¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, si por ejemplo, ahora nos vamos a ir a lo que son los sorteos nuevamente y podremos ver que estos 100 billetes nos equivalen a un dólar. Ahora bien, que si ganáramos en el siguiente sorteo estaríamos ganando los 10 dólares. Como les menciono, es un tanto difícil porque hay que ganar, hay que tener mucha suerte. Pero si por ejemplo tenemos la suerte de haber ganado estos 1000 billetes, con eso ya vamos a estar pudiendo reclamar. La verdad, yo sé que algunos lo pueden ver como una pérdida de tiempo porque hay quienes consideramos que no tenemos muy buena suerte. Yo considero que no tengo muy buena suerte, pero si en alguna de esas le llego a pegar a este, pues bueno, que genial. Estaría ganando 10 dólares, pues realmente de una manera un tanto sencilla. Entonces, si yo recomiendo esta aplicación, sí y no. Porque puede que así llegue a ser una pérdida de tiempo o puede que alguien le resulte y gane dinero. Entonces, si alguien puede salir beneficiado con esta aplicación, pues adelante. Quien la quiera utilizar, adelante. Quien no, pues bueno, es libre de utilizar cualquier otra aplicación. También les cuento, les platico que tiene otra manera de ganar, que es la de invitar amigos. Bueno, pero en esta ocasión, aquí nos dice comparte el Waffle Raffle con amigos para ganar el 25% de sus ganancias. Me imagino que se refiere a sus ganancias de waffles. La verdad, esto no lo he comprobado, pero no creo que nos estén dando las ganancias en dinero físico. Sería como que un tanto ilógico. Así que yo creo que van a ser las ganancias de nuestros waffles para poder intercambiarlos por tickets y participar en los sorteos. Eso es lo que yo pienso. Aquí está mi código de referido. Quien quiera utilizarlo, lo pone en esta parte. Yo pongo el código de referido de una persona que me lo ha mandado. Y pues esa es otra manera de ganar con referidos en esta aplicación. Y en ahí lo demás son los términos, la privacidad y el idioma de la aplicación. Pues bueno, la aplicación como verán es muy sencilla. Sí, tal vez sí nos puede consumir un poco de tiempo el ver los anuncios. Y pues bueno, esta aplicación será para quien quiera utilizarla y para quien pueda utilizarla también. Porque me imagino que habrá países que de plano no se ha de poder utilizar. Pues bueno, espero que les haya agradado esa aplicación. A mí la verdad me llamó bastante la atención por la temática. Y pues por ello he decidido traerla aquí al canal. Pues ahora sí, eso es todo. Espero que estén teniendo un excelente día. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.